Pon las películas de Samana Santa. Es verdad. En la televisión abierta pasan todas estas películas de Jesús, man. Moisés. Ah, la de Moisés Animada es para mí de las mejores, amigo. Las mejores. Moisés Animada es de mis favoritas. Tiene muy buenas canciones. Recuérdanos, no nos olvides más. Es buenísima. Scott. Joya. Los creyentes de la jungla. Esa película yo la he visto ya, no sé, como 40 veces. Y no me cansa. Está muy bien animada la película de Moisés. Men, esa película no era infantil. Es bien oscura las escenas que tienen. Pues es que sí es infantil, pero... O sea, es para los niños de nuestra generación, güey. A esas madres se las pones a los niños de esta generación y los traumas. Entonces, vaya. O sea, yo la vi de niño y me pareció muy buena peli. Lo que pasa es que le pones eso a los niños de esta generación y te van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que pasaran estas cosas? ¿Cómo es posible que un personaje muera? No, 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 no. Eso no pasa. La verdad es que sí. La película es buenísima. A mí me gusta. Vamos a iniciar en el Redside y limpiamos completo. Si no me equivoco, la peli sí fue nominado a un Oscar por animación. Es que sí, la animación es muy buena. Opa, cálmese. La animación de la peli es buenísima. Y la propia historia está muy bien hecha. Creo que yo recuerdo que vi que la escena cuando Moisés abre el agua en la animación fue muy difícil de hacer. Se tardaron meses, años, creo que años en hacer esa escena nada más. La escena de cuando Moisés abre el agua. Y a los niños solo caricaturas de vacas que se identifican como Bell. Sí, sí, la vi, la vaca, man. Sí se mamaron. Sí, esa vaca. Pero sí, yo recuerdo que... Que esa... Que esa escena tardaron años en hacerla. Vi un documental. Porque tiene hasta documental esa película. En serio, te lo juro. Y es que es muy buena. A ver. Cuidado. No puedo ir por bot. Ah, me farmeo esto. Termino de farmear esto. Voy a ponerme full farmeo hasta nivel 6. Porque no sé que vaya a salir ningún gank efectivo ahora, eh. Me voy a guardar el smite para el cangrejo. O no, ¿sabes qué? Voy a ir directo a bot. Hay mucho minion. Es lo malo, pero... Medio raro, la verdad. Supongo. Pero salió lo que tenía que salir. Supondré. ¿Quién es el jungle enemigo? Kindred. Bueno, Kindred no me tiene marcado a mí. Así que supondré que está por top. Supondré que fue para top lane. Opa. No, ese tipo me gana si le peleo ahora, eh. Me voy. Vámonos. Uva, ¿cómo lo haces para ser tan guapo? Uf, man. Me motivo contigo, bro. Tú me motivas. Vamos a comprarnos lágrima. Uy. No, si se salva. Qué buena. Gracias, Uva, por las noches que me acompañas de estudio. Ey, estudias. ¿A poco, Citilin? Qué bueno. Estúdiele. Estúdiele para que no termine siendo youtuber de LOL. Yo soy la motivación más clara que tienen que tener. Tengo que estudiar para no terminar como Uva, man, teniendo que ser youtuber del League of Legends, bro. Hay nueva película de Godzilla ya. ¿Cuál? ¿Cuándo salió? Oye, la lágrima la voy a cargar rapidísimo, pero qué flojera puro farmeo. A ver, que puedo farmear las vacuos, eh. Creo que Kindred ni siquiera se ha parado por acá, pero... Ah, puede ser. No es mala idea. Ya quisiera yo ser como tú. Sí, sí, sí. Claro que sí, brother. Eso dicen todos, brother. Luego descubres. Ahí está. Déjame una por lo menos, carnal. Ok. Muchas gracias, Joel. Sí, brother. Jugando League of Legends todo el día. A huevo que sí. Es el sueño de ustedes, dicen, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo andan, banda? Ya saben, darle tap, tap de la pantalla si aún no le han dado like. Darle like al video. Bueno, a ver. La verdad, yo no me estoy complicando la vida. De hecho, no he visto a Kindred. Tiene nivel... O sea, ¿es nivel 2 o algo? Ah, mira, aquí está. No puede ser. Buena. Man, se llevó el sapo. Casi lo smiteaba. Mala mía. Qué triste. Me hizo counter jungla. Supongo que es lo que hay. Voy al dragón. Y me gasté el smite en los lobos, man. Y ahí hay dragón. Qué troll soy. Me mamé. Uy, buena la bot lane. Excelente. Nice. A ver. Creo que voy a proteger mid porque si no... Ok. Ah, me llevo un campamento y ya está. Iba a ser counter jungla, pero no voy a correr riesgos. No, gracias. Gracias. Pues no tal vez todo el día en LOL. Pero me refiero a poder facturar jugando y haciendo contenido. Ah, bueno. Ser mi propio jefe y todo ese pedo delicioso. Ah, bueno. Eso está chido en parte. Está divertido. Tiene sus pros y sus contras. Porque es como... Ser tu propio jefe tiene su ventaja. Porque sí, tú puedes... O sea, también depende. Porque yo entiendo que tengo... Tengo suerte. Porque hay gente que me apoya, ¿sabes? Que ve mi contenido. Porque creadores de contenido de LOL hay muchos, brother. Hay muchísimos. Tú entras a la pestaña de Twitch y hay un montón. Y que suben videos a YouTube también. Pero pues lamentablemente si no hay suficiente gente viéndote, pues vivir de eso no se puede. Vaya. Los que pueden vivir son pocos. Como digo, es suerte. Y también... Gente que, pues como digo, disfruta de... No sé, de mi personalidad de mierda. Que les caigo bien por alguna extraña razón que yo no entiendo. Tal vez será. O sea... Está bien. Y pues... Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a mi mesa. Quien pase hambre conmigo en mi mesa comerá. Era algo así, ¿no? No. Ya no sé. Ando muy religioso, chat. Con eso de la Semana Santa. Como he estado viendo las misas de Roblox. Me he sacado muchas frases ahí. No es broma, man. Si me pongo a ver la misa de Roblox. Hasta las canciones me aprendí ahora ya. Llevo escuchándote un minuto y ya me estresaste. No, man. Pues es que es lo que te digo. Pues, ¿qué haces acá? Tú, baboso. ¿Qué andas escuchándome? Como si no pudieras darle scroll para arriba, güey. Man. Se remamaron al chile. Pero por lo menos no llevé el dragón. No, man. Que fe. Me refarmearon ahí. No sé cómo perdieron eso, ¿eh? Supongo que es realizar todo el daño. Pero está bien. Ey, ey. ¿Va Kindred? ¿Qué te pasa? Ya gastó la ulti. Así que está. No, Lucian no es malo, ¿eh? Lucian es bueno. Es que no tengo tanto daño. Aparte, como llevo cosecha, supongo que tardo más en escalar que con primer golpe. Y la verdad, yo, Carthus, no es que considere que sea mal jungla. Considero que es bueno. Pero ha recibido como 20 nerfeos seguidos, ¿saben? ¿Por qué? Porque a Riot no le gustan los campeones que se juegan fuera de la jungla. Riot odia a los campeones que se juegan fuera de la jungla. Uy, no. Oye. 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 Madres, man Me lo alcancé El Silas llevaba racha No me fijé Pero iba muy fedeado, eh Traía tremenda racha este Silas Voy por la de esta top ¿Quién me fue a quitar la marca? ¿Cinco segundos? A lo mejor Bueno, igual te lo farmeas, eh Acá está Kindred No, no se lo llevó Bueno, saqué cosecha por lo menos Y Kindred ya me quitó esa parte Ok, uy, me dio asistencia Qué buena, entonces Esta madre, man ¿Para cuándo rotas? Ok Man, el top no rota nada Y tiene ventaja Y tenía prío Uf, qué feo caso Pero bueno, se murió Kindred A ver, llevo más farmeo que Kindred Ya la verdad Me estoy medio tilteando de este juego Porque sí está feo el asunto Es que Kartu sí tiene daño Pero más adelante En early no tiene daño Es un campeón que tiene muy poquito daño En juego temprano Por eso se complica Tenemos muy buen late Así que solamente es aguantar Pero me da risa de la fiora Que se tiltea Pero no se ha movido dos centímetros, bro Y aparte estoy counteriado por Kindred Listo Gulti Para que lo sepan Ese es el tema He sacado cosechas He gastado la ultimate sin miedo El Estreal Está aprovechando Porque estoy haciendo bastante daño en bot El Alistar no sé qué hace en el bush Quitando el guard Y la última Tiene muy poquito enfriamiento De hecho, creo que Tal vez la nueva manera De jugar Kartu Sea de verdad Utilizar No, si tiene miedo No sé por qué tiene miedo Tiene guardia Me voy Dragón Hay que sacarlo Lo hacemos rápido Tenemos el dragón free Vamos, vamos, vamos Equipos Ya es el dragón Uy, vamos a mid Ok Va a entrar Kindred Uy, qué buena No, buenísima Buena Ok, logré sacar La assist En top la cosa está bien Las vacas haciendo la chamba Excelente Y Kindred está fuera ¿Qué tengo que hacer yo? Quitarle todo lo que pueda De jungla a Kindred Pero ¿Qué hay para quitarle? No hay nada para quitarle Man, ya había farmeado todo Ni los golems Uf, esto es la jungla de top Es lo que no ha farmeado A ver, perdimos una torre Nosotros sacamos dos Está bien Ya revivió Así que hay que apurarnos Estos no los hizo Bien Este tú no lo tiene Ayuda Oh my god Es que También, bro ¿Qué haces? O sea Se fueron todos Oh my god No ¿Qué estoy viendo? Tengo ulti Sí, voy a ultiar Voy a matar a Kindred Tranquils Kindred ya está muerta Voy a ultiar En cuanto reviva Saco la kill de Kindred Ok, me lleva a Kindred Muy buena Ok, doble asistencia Perfecto Uf Bien, bien, bien Bien Bueno, se lleva al Silas Peligroso, eh Es un Alistar ¿Por qué le quiere pelear a un Silas? Alistar, ¿qué cree? ¿Qué se cree Trollistar? Yo creo que sí, eh Se cree Trollistar Ya tenemos la mascota, gente No, amigo Sí se creyó Trollistar Le salió re mal Bueno, ni modo, ni modo No ¿Qué asco? ¿Cómo aguanta tanto? ¿Qué? ¿Cómo aguanta tanto, hermano? ¿Qué fue eso? ¿Qué trae? Ni siquiera trae Magic Resist Y va a 0-3 Me urge Rabadon Vamos Uy, qué buena, man Qué buena de la fiera Excelente Bien jugado No, amigo A ver Es gracioso Porque los campeones Que deberían de ser Más fáciles Me están costando más Ya se hacen el heraldo Ellos La botlane ya cayó Esa botlane No la vamos a poder Recuperar Tengo la última Ay no, ni madre se le peló a este tipo Uy, no viene Silas Para acá Me voy Ya viene Silas No me voy a quedar ahí Yo me largo No sé tú Pero yo me largo Venía para acá El ratón ¿Eh? Ni se la pensó Tengo ulti En caso de que cupen ayuda Pues eso Pero Venía directo por mí Uff Hay que ganar la gente Hay que jugarla safe Buenísima Ok, saque asist Excelente Se muere uno, ¿no? No, se llevó doble El coma O F Esta madre Está el dragón Me hago el dragón Puede ser el dragón rápido Para el equipo Buena racha Le acabamos de quitar al coma Pegamos el dragón Ay, no mames Uff Ya le da miedo, ¿eh? Le dio miedito Le dio miede ¿Qué? Tengo ulti pronto Denme chance de comprar Ya estoy pegando Buen Buen damage Bultee en tanto Ah, sí Voy a ultiar ahorita En cuanto tenga chance Ya ultio No mames Espérense tantito Para mínimo sacar un assist ¿No, pa? Esto es varón Lo hacemos rápido Tenemos mucho daño Vamos, vamos Equipo, vamos Se hace rápido Se hace rápido No, se están tardando Ya se tardaron Ya se tardaron No vino ni el Lucia Ni nada Man, me voy a morir aquí No, olvídalo Me voy Ya no Me voy No es cuando tú quieras, mijo O sea, cree que el enemigo Lo va a esperar Y va a decir A huevos, sí Que se hagan el varón Y ahorita nos vamos ¿No? A huevos, sí Es que porque Lucian Se fue a farmear medio Hermano O sea Era el varón Esta mamá ¿Qué es? Ok Bueno, está bien Nos llevamos el varón Tenemos vara Está bien Buena ¿Desde cuándo naces Un abriendo orbes? No sé Como Un mes O algo así Más o menos Pero no hay No sé No sé si me valga la pena Abrir orbes Podría intentarlo Pero la verdad no sé Es que Ya no Ya no renta abrir orbes No es rentable Bien Bien, tenemos el varón Un dragón Y tenemos el alma Muy buena Y ya tengo la lumbre También Listo ¿Por qué ya no renta? Porque lo que rentaba De los orbes Antes Era la esencia Púrpura Pero ahora la esencia La consigues por 800 y tanto De ¿Por qué se quedó Fuera de mi ultimate? De la ultimate De Kindred Del Renek ¿Qué le pasa? ¿Otra asistencia? No mames Trollistar Si es Trollistar real Otra asistencia Muy buena Ya está Buena Man, tres asis En nada de tiempo Ah, esta se gana Man, el Renekton ¿Por qué se quedó Fuera de la ultimate De Kindred? Reventó Ya descubrí Qué pasa con Kartus Cuando intentas Farmear el cangrejo No tires tu E Porque la E Como que vuelve Loco el cangrejo Bueno Kartus supone ser lo que mejor hace, que es farmear y escalar. Y así ya Kindred ya lo dejé sin farmeo ni nada. No me voy a ir a splitpushar con ellos porque no me renta ponerme a empujar. Soy un kartu, ¿sabes? Lo que me renta es quitarle toda la jungla a Kindred y dejar a Kindred sin experiencia para luego ganarle el juego. ¡Dios! ¿Pero por qué caminas hacia acá? ¡Dios! ¿Qué trolea acabo de hacer acá, eh? Yo me voy de aquí, eh. Se me hace que ya vienen. Si me vieron aquí, van a venir a por mí. Otro pink acá. ¿Estás en normales o clasificatorias? Clasificatorias. No hacemos el reto de normales. Lo hacemos solo rankets. Actualmente empezamos en una cuenta un ranked y vamos actualmente en platino 3. Creo que gano este y subo a platino 2. Ya vamos a llegar a Esmeralda. para completar... para seguir el reto. Y solo llevamos 20 campeones apenas. Asistencia. Buen daño. Voy para allá. Voy a proteger medio. Otra asistencia muy buena. ¡Qué tontería, man! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, man! ¡Qué tontería que me haya deleteado Kindred! ¿Cómo me borró, man? Si le saco muchísima vent... Ah, lleva 9 kills. Ha muerto mucho, pero lleva muchas kills. Ya decía yo... Decía porque le saco dos niveles, pero... Es que lleva... Lleva a fil infinito. Tiene tres objetos ya, con razón. Y yo soy un cartus de caca. Obviamente. ¡Oh, no, man! Cuidado, eh. Que es Kindred. Se pega muy durísimo. No tiene ulti ya, así que bueno. Nice. ¿Ya salió Tristana? Sí, ya ganamos con Tristanita. Gracias, Kioncito. No, 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 no. Oye, cuidado. Voy a tirar ulti ya. Esto es bueno. Adiós. Está muerto. Mira. Espera su momento el Silas. ¡Oh! Me farmeé al cocodrilo. Una asistencia por aquí. Muy buena. Y mira. Oh, ya casi completaba la de esta. Bueno, me llevo una kill y una asistencia. Nada mal. Pobre cocodrilo. La ultimate cada 70 segundos con el nuevo objeto. Bueno, también traigo botas de CD. Y cazador definitivo. Entonces, sí. Yo creo que ya gana mi equipo. Yo sigo farmeando y si necesitan otra ultimate, pues la tiro de acá. Pero se logró, gente. Oye, que ayer nos costó. Pero la partida que jugamos bien, o sea, que la jugué reclin, no la pudimos ganar. No, esta no la pudieron terminar. Bueno, da igual. Y esta partida, que la verdad no me ha ido tan bien, la vamos a terminar ganando. Bueno, al fin y al cabo el equipo a veces cuenta, ¿no? Un segundito y me los farmeo. Bueno, me voy. Tengo ulti. Voy a comprar primero para deletearlo si puedo. A ver, Kindred. Mira al Renekton también. ¡Oh! Reventó Kindred. Bueno. Es lo que hay. GG. ¡Uy! ¡Qué buena W de la Fiora! Bro, load play. Tremendo. GG. Buena. Dulce venganza. Chato. Dulce venganza. Chato. Chato.